El equipo de gobierno no ha tomado de momento ninguna decisión sobre las obras de la antigua estación de tren, pero no contemplan rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Por su parte, la oposición pide que se depuren responsabilidades porque esto es consecuencia de una mala gestión política. Buenas tardes, es miércoles, es 19 de agosto. Este verano el barrio de Villimar ha sufrido varios robos en viviendas. El último, la madrugada del sábado, cuatro o cinco individuos con acento extranjero entraron en esta vivienda y tras dar una fuerte paliza a los dos jóvenes que dormían en el interior, consiguieron un botín de 130 euros. Los vecinos del barrio reclaman mayor presencia policial. El gusto por la cerveza y por las reuniones entre amigos han hecho que cuatro burgaleses se lancen a elaborar su propia cerveza casera. Con su afición han conseguido crear la primera asociación de cerveceros caseros de Burgos. 4.000 personas se esperan acudan este domingo a la representación de la batalla de Atapuerca. Este año, como novedad, habrá una nueva puesta en escena y un concurso de fotografía. En octubre solicitarán la declaración de fiesta de interés turístico. En deportes, ayer la selección española de baloncesto sufrió mucho más de lo esperado para superar a Venezuela. Los hombres de Sergio Escariolo solo pudieron sumar la victoria gracias a una canasta de Felipe Reyes sobre la bocina, en un encuentro que los españoles perdían por siete puntos a tres minutos del final. Mañana tendremos una jornada muy veraniega, con cielos completamente despejados, sol y temperaturas calurosas en las horas centrales del día. El viernes las temperaturas volverán a ser altas, pero por la tarde llegan nubes altas. El equipo de gobierno no ha tomado de momento ninguna decisión sobre la paralización de las obras de la antigua estación de tren, pero no contemplan rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Por su parte, la oposición pide que se depuren responsabilidades porque esto es consecuencia de una mala gestión política. Los técnicos municipales han dado cuenta en el Consejo de Cultura del seguimiento de las obras de la antigua estación de tren. Ha quedado constatado que están paralizadas y que el modificado del proyecto presentado por la empresa no está justificado. El equipo de gobierno busca una solución ni extremis para no perder los fondos europeos y proteger el edificio de cara al crudo invierno burgales. Buscaremos las fórmulas para poder, lógicamente, si siguen sin avanzar las obras, que eso es lo que parece ser que va a ocurrir, ver cómo podemos rescindir el contrato sin que el ayuntamiento, las arcas municipales sufran un deterioro. Los tres grupos de la oposición lo tienen claro. Esta situación está provocada a su juicio por la mala gestión del equipo de gobierno y deberá responder por ello. O esperamos saber si se produce un milagro que no se va a producir porque los milagros no existen o se rescinde el contrato. Exigir responsabilidad política, una responsabilidad no en abstracto, sino una responsabilidad personal. Queremos saber quién es la persona que va a dar la cara por esto y queremos saber cuáles van a ser las consecuencias concretas. Cuando la mala gestión municipal tiene como consecuencia la pérdida de una importante cantidad de fondos económicos y la privación a la sociedad y a la de Burgos, a la ciudad de una infraestructura que podría ser muy importante para el desarrollo social y cultural de la ciudad, creo que alguien tiene que asumir consecuencias. Si en diciembre de 2015 no está finalizada la obra, se perderá la parte del dinero que no esté justificada porque ya no se pueden pedir más prórrogas tras la solicitada en 2013. Y los retrasos en la ejecución de las obras del desvío del ferrocarril podrían salirles caros a las administraciones. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una de las adjudicatarias a la que se deberá indemnizar con 7 millones de euros por los perjuicios ocasionados. Según la sentencia que recoge Diario de Burgos, el contrato tenía un plazo de ejecución de 17 meses que se largaron hasta los 40 tras 7 prórrogas y un modificado. El problema es que hay más recursos pendientes de resolución de otras adjudicatarias que también reclaman daños y perjuicios por los retrasos de la variante ferroviaria. Y el Partido Socialista se ha referido esta mañana a esta parcela situada frente al Hospital de Burgos. El equipo de gobierno aprobó antes de las elecciones su adjudicación a la empresa Domusolco para la construcción de un aparcamiento de 230 plazas. El PSOE denuncia que esta parcela, según consta en el Plan General de Ordenación Urbana, es para equipamiento de contingencia como un colegio o una iglesia y no para dotaciones de este tipo. Y añaden, es además un negocio encubierto porque se quieren construir dos superficies comerciales. Y hoy el Consejo de Cultura ha aprobado la adjudicación de la Escuela Municipal de Música para los dos próximos cursos escolares. Y Ciudadanos también ha presentado sus propuestas en materia de cultura porque consideran la política actual no está dando ningún fruto. La promoción de Burgos, aseguran, es inactiva y mediocre. Y el impacto mediático, nulo. Proponen desarrollar la cultura de manera vertical y horizontal, captar nuevos talentos o generar un proyecto de ciudad que también sirva de promoción en el exterior. Los vecinos del barrio de Villima reclaman mayor presencia policial tras la oleada de robos en viviendas que han sufrido este verano. El último ha sido el más violento. Cuatro o cinco individuos, con acento extranjero, entraron de madrugada en una casa y tras dar una fuerte paliza a los dos jóvenes que dormían en el interior, consiguieron un botín de 130 euros. El robo se cometió el pasado sábado sobre las cinco de la madrugada en una de las viviendas, en esta vivienda en la que nos encontramos, de una urbanización del barrio de Villimar que se encuentra totalmente aislada. Los ladrones accedieron por esta ventana tras forzar la persiana y entraron en el interior. Allí se encontraban los dos inquilinos a los que sacaron de la cama, les amordazaron con los almohadones, les ataron con cables de teléfono y les amenazaron de muerte con un destornillador. Posteriormente les dieron una fuerte paliza, todo ello para conseguir un botín en torno a los 130 euros. La policía investiga si los ladrones escogieron a sus víctimas al azar o bien si se equivocaron de casa, puesto que la excesiva violencia con la que actuaron no se corresponde con el escaso botín obtenido. Los vecinos de este barrio de Burgos ya han comenzado a instalar alarmas en sus viviendas y reclaman una mayor presencia policial en las calles. Indigo, la compañía india de aviación, ha encargado a Airbus 250 aviones del modelo A320neo, el mayor pedido en su historia que recibe el constructor aeronáutico europeo por número de aeronaves. La aportación de este pedido para la empresa mirandés a Citurri es importante, ya que la firma es uno de los suministradores principales de Airbus. Del avión solicitado por la aerolínea india, el fabricante mirandés se encarga de la fabricación y el montaje del estabilizador horizontal, que son las pequeñas alas que el avión tiene en la parte posterior. El número 7 del Partido Socialista es Óscar González, un nuevo concejal independiente que afronta estos cuatro años de legislatura con ilusión y ganas de trabajar duro por su ciudad. Me llamo Óscar González García, tengo 44 años y me he estado toda la vida dedicado a la decoración, he tenido una empresa de decoración. Y por circunstancias de la crisis, pues ahora mismo ostento la gerencia de un ambigú, de una peña, donde se llamará, me dedico más que nada a la bactilaría. Concejal independiente del PSOE, Burgales, no cree que sea necesario afiliarse al partido y defenderá la figura de independiente durante toda la legislatura. Me presenté por el Partido Socialista como independiente y sigo de independiente. Creo que los electores me votaron como independiente y que no me importaría afiliarme, pero creo que debo mantener mi figura como independiente. Llega al Ayuntamiento de Burgos con ganas de aprender política y asegura que su mayor ilusión es trabajar duro para buscar el bien de los ciudadanos. Cuando acabe la legislatura, es decir, mira, he estado cuatro años, he modificado la política o intenté modificar la política actual que ha habido estos últimos años, he buscado el bienestar de los ciudadanos y decir, lo he conseguido. Óscar González García es el número 7 de la lista socialista burgalesa. El gusto por la cerveza y por las reuniones entre amigos han hecho que cuatro burgaleses en la encena elaborar su propia cerveza casera. Con su afición han conseguido crear la primera asociación de cerveceros caseros de Burgos que organizará el próximo 5 de septiembre la primera feria de la cerveza artesana de la provincia. Miguel Ángel, Ricardo, José Manuel y Abel son cuatro amigos de Burgos que desde hace casi un año comparten una afición muy especial, hacer su propia cerveza. Surgió porque el compañero con el que yo hago la cerveza me dijo, joder, pues tenemos que hacer sidra y tal igual. Y yo dije, joder, pero si es que la sidra es muy fácil de hacer. Digo, ¿por qué no hacemos cerveza? Entonces, pues así lo convencí, compramos todos los aparatos, todos los aparejos y nos pusimos a hacer cerveza. Desde casa, siguiendo todos los pasos de elaboración y con todos los ingredientes en la mesa, levadura, lúpulo, agua y malta de cebada, consiguen hacer una mezcla a su gusto. Intentamos hacer el estilo que a nosotros nos gusta, que es una cerveza tipo IPA, que es una cerveza bastante lipulizada y aromática. Pero vamos, hacemos todo cualquier estilo. Hemos hecho también trigo, hemos hecho tostadas. Gracias a su interés han conseguido formar la primera asociación de cerveceros caseros de Burgos. Con ella intentan asesorar a todos los amantes de la cerveza de la provincia y ya están organizando la primera feria de la cerveza artesana de Burgos. Será el 5 de septiembre en Villa Gonzalo Pedernales. Salud. La batalla de Atapuerca alcanza su vigésima edición. Este fin de semana la localidad acogerá la representación donde esperan que acudan más de 4.000 personas. Las novedades de este año son la nueva puesta en escena y el concurso de fotografía. Atapuerca ultima los detalles para acoger durante el 22 y 23 de agosto la batalla. Los organizadores esperan llegar a tener la misma afluencia que otros años, un evento que consigue cada vez más repercusión gracias a las redes sociales. No solo hemos conseguido mantener constante la afluencia de público, cada año se estima que acuden a esta Atapuerca unas 4.000 personas para presentar, digo, para presenciar la representación de la batalla. Las representaciones narran lo sucedido en el siglo XI entre los hermanos Fernando, rey de León, y García III, rey de Pamplona. La representación cuenta con el apoyo de 200 actores, un pequeño equipo de colaboración y de diferentes asociaciones. Hemos conseguido que además de los vecinos y los amigos del pueblo, se impliquen en la representación de la batalla otros grupos. Hemos conseguido que la batalla de Atapuerca sea todo un ejemplo de participación ciudadana. Además, a lo largo del fin de semana se realizarán diferentes actos como el mercadillo medieval. El domingo por la mañana, a partir de las 12 y media y durante toda la jornada, la instalación del 18º Mercado Medieval, en el centro de la localidad. Ambientación, diferentes grupos de animación de calle... Este año la novedad principal es el concurso de fotografía. Las bases de la participación e inscripción se pueden ver en su página web a partir de hoy. La selección española de baloncesto sufrió mucho más de lo esperado para superar a Venezuela. Los hombres de Sergio Escariolo solo pudieron sumar la victoria gracias a una canasta de Felipe Reyes sobre la bocina. Este palmeo de Felipe Reyes dio la victoria a la selección española frente a una tremendamente correosa Venezuela. El inicio del partido fue demostrativo de lo que ocurrió durante buena parte del mismo. Los sudamericanos practicaban un juego muy agresivo con constantes penetraciones y balones doblados que hacían sufrir a la defensa española y les permitían sumar las primeras ventajas contrarrestadas por el poderío interior de Pau Gasol y Felipe Reyes, lo que hacía llegar a España con una ligera renta al acabar el primer cuarto, 20-17. En el segundo parcial, el encuentro siguió por los mismos derroteros y al descanso se llegaba con la misma ventaja de tres puntos para el combinado nacional. En el tercer cuarto, el arranque de los venezolanos fue mucho mejor y un buen ajuste de su defensa dejó a España más de dos minutos sin encontrar el camino al aro. Sin embargo, la entrada de Nicolá Mirotic permitió romper la sequía y de la mano del jugador de los Chicago Bulls, la selección endosó un parcial que les permitió alcanzar una máxima ventaja de ocho puntos. En el último periodo, Venezuela volvió a incrementar su intensidad defensiva y a controlar los rebotes, lo que unido a un más que notable acierto en los lanzamientos desde el perímetro les permitió endosar a España un parcial de 2-14 que colocaba a los venezolanos con cinco puntos de ventaja a poco más de tres minutos del final. En ese momento, Escariolo colocó en cancha a su quinteto de gala que dio la vuelta al marcador y permitió mantener la imbatibilidad de la selección española en la gira de preparación. Ambos entrenadores sacaron conclusiones positivas del encuentro de cara a la preparación de sus respectivos campeonatos, el Eurobasket y el Preolímpico. Sergio Escariolo no terminó descontento con el juego mostrado por la selección española a pesar de la apurada victoria. El italiano reconoce algunos problemas defensivos, pero destaca la capacidad del equipo para reaccionar cuando se vio por abajo en el marcador. Nuestra defensa individual le ha faltado un poco de chispa, un poco de atención, de concentración, sobre todo en las ayudas. Me ha gustado mucho que en la situación de dificultad en el cuarto-cuarto en la que nos hemos encontrado el gen ganador de estos equipos, sobre todo sus jugadores más veteranos, haya salido de una forma visible. Por su parte, el argentino Néstor García se mostró tremendamente satisfecho con el rendimiento mostrado por su equipo. El preparador venezolano destacó el buen nivel de su equipo en las dos parcelas del juego y la importancia de un partido de este nivel para preparar su gran reto, el Preolímpico de México. Hicimos un gran trabajo defensivo y el hecho de haber cuidado el balón y no perderla nos hizo tener claridad en ataque y llegar a un final cerrado. Para nosotros, que estamos preparándonos para el Preolímpico de México, esto es un test muy importante que seguimos reafirmando lo que queremos hacer. La próxima parada de la Ruta Eñe será el próximo sábado en Madrid frente a la selección de Macedonia. La afición de Burgos respondió en más a la llegada del Combinado Nacional. Más de 9.000 espectadores se dieron cita en el coliseo para animar a la selección. Un lleno absoluto que dio colorido a unas radas que se volcaron con los jugadores de Sergio Oscariola, los que llevaron en volandas en los instantes más difíciles del partido y demostraron que la ciudad de Burgos tiene hambre de baloncesto. En los prolegómenos, los asistentes al partido también pudieron disfrutar de una fanzón. Y el Burgos llega en un buen momento de forma al inicio liguero. Los blanquinegros han realizado una pretemporada muy destacable que ha hecho aparecer la ilusión entre aficionados y jugadores. Las sensaciones del Burgos a cinco días del arranque de liga no pueden ser mejores. Los burgalesistas han completado una pretemporada muy notable dando buena imagen ante equipos como Numancia y Alavés. Ángel Viadero destaca sobre todo la ilusión que ha notado en el seno del equipo. Si hay algo que destaco es la ilusión, la implicación, las ganas de agradar, las ganas de mostrarse, las ganas de hacer algo bonito que tiene este grupo de chavales. Yo creo que están ahora mismo muy, muy ilusionados, muy, muy. Y con unas ganas de hacer las cosas bien, de mejorar. Creo que se ha formado muy rápido un grupo de chavales que tienen ganas de hacer las cosas bien. La plantilla del Burgos podría aumentar en las próximas horas con la llegada del canario a Alex Verde. El lateral se encontraba a prueba y ha convencido al entrenador que no reconoce su fichaje, pero sí que se está negociando para incorporarle. Estamos hablando, estamos en negociaciones y esas cosas hasta que no están firmadas y tal, no hay nada que... Yo, por mi parte, mi obligación es decir que estamos hablando, que es la verdad. La auténtica verdad es que estamos hablando con él y con su gente. El estreno liguero del Burgos será el domingo a las seis y media en el campo del Somozas. Y después de los deportes, la previsión del tiempo. En la imagen del Meteosat, también hoy podemos ver las nubes tormentosas que afectaban al levante español. Por otra parte, en el resto, dominaban los cielos despejados, excepto algunas nieblas en los valles de Galicia. Y ya en el mapa isobárico previsto para mañana a mediodía, vemos una situación típica de verano. Una baja térmica sobre nuestro país debido al calor que mañana tendremos en capas medias y altas de la atmósfera. Con esa situación, mañana tendremos una jornada típicamente veraniega, propia del mes de agosto, con ascenso de temperaturas con calor, con aire cálido, en niveles altos y medios de la atmósfera, que hará subir también las temperaturas en superficie. De hecho, mañana en toda la zona de la sierra y por el sur, estaremos incluso por encima de los 30 grados. En Aranda, en Roa, llegarán hasta los 32-33 grados. Será una jornada calurosa y muy veraniega. Por el oeste de la provincia, también mañana cielos claros, azules, un día bonito y además con calor. Ya a mediodía sentiremos ese calor con ascenso de temperaturas que superarán en esta zona los 30 grados. Mañana en Burgos Capital también ambiente fresco al amanecer, pero luego el sol, que lucirá en un cielo completamente despejado, irá caldeando el ambiente y las temperaturas mañana suben, pegan un ascenso notable y estarán por encima de 30 grados. Y en el norte puede haber algunas neblinas a primeras horas en el Valle del Ebro, pero luego allí tendrán también un día bonito, claro y azul, veraniego, de sol y de calor. Temperaturas que incluso en Miranda pueden llegar hasta los 34 grados. Para el viernes más calor aún, será una jornada muy calurosa, pero con alguna nube de tipo alto ya por la tarde. El sábado también jornada de calor, pero con aumento de nubosidad según transcurra la tarde y sobre todo por la noche, e incluso algún chubasco a última hora. Y el domingo descenso de temperaturas. Así nos despedimos, les dejamos con las historias singulares de nuestra provincia de Burgos. Más noticias a partir de las nueve de la noche. Feliz tarde, adiós. Feliz tarde, adiós.